¿Cuál es el proceso de internalización para las startups? Para las startups el proceso de internalización siempre es un reto y cualquier ayuda a nivel de network internacional, de hubs que conecten ecosistemas y que tengan realmente ya trazados los contactos tanto a nivel de inversión como de compartir conocimiento es una buena ayuda para poder permitir desembarcar en otro país y escalar el negocio internacionalmente. Bueno el conectar y el concepto ecosistema para las startups es clave hay que pensar que las startups no es un espacio aislado sino que trabajamos en red y compartir conocimiento o realmente ya saber por dónde hay que caminar cuando otro ya camina en ese mismo espacio nos ayuda mucho y ese tipo de soluciones ecosistemas nos ayudan claramente para poder no cometer los mismos errores y caminar más rápido.